Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos comparte nuestra hermana Abby Corny. A ver, Abby, si gustas acercarte, por favor. El día de hoy ella va a compartir la palabra de Dios. ¿Y qué te parece si extiendes tu mano hacia ella y vamos a bendecirle? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu amor es bueno y cada mañana nos sorprendes con él. Te bendecimos porque el día de hoy tú vas a utilizar a Abby como un instrumento de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenida. La paz de Dios con ustedes. Nos vemos en un ratillo. Bye. Muy bien. Bienvenidos, Iglesia Centro. Me da muchísimo gusto que podamos estar esta mañana juntos. Y yo creo que es una mañana bien especial, ¿verdad? Porque no solamente tenemos la oportunidad de estar con vida. Ya te tocaste. Ya viste que estamos vivos el día de hoy. Sino además tenemos la oportunidad de poder estar como familia, amando, buscando a Dios con nuestro corazón y ahora recibir su palabra. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues, ¿qué te parece si me acompañas al Salmo 113 del 5 al 9? Vamos a leer Salmo 113 del 5 al 9. Y dice, ¡Aleluya! 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 ¡Alabado sea el Señor! Y el tema del día de hoy es ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, yo quiero darte las gracias porque hoy podemos estar juntos como familia escuchando tu palabra. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que seas tú el día de hoy hablando a nuestros corazones a través de mí. Que sea tu palabra, que sea tu palabra, que sea tu vida, que vengas tú a acrecentar nuestra fe y a darnos cuenta del poder de tu fuerza, de quien hay como tú. Nadie, solamente tú. Recibimos esta palabra con alegría, con gozo y con esperanza en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has visto cómo los niños cantan con un sentimiento bárbaro? Que no importa si es el himno nacional o una canción de desamor, el niño canta con un sentimiento sufro al pensar que el destino logró separarnos. Y tal vez ni siquiera saben qué onda, ¿no? O cómo es que lo cantan con tanto sentimiento. Y qué bonito es ver a un niño cantar. ¿Cuál era esa canción que cantabas con todas tus fuerzas cuando eras chiquito? Yo me acuerdo de dos canciones que mi hermanita Annie tenía así marcadísimas y las cantaba con todo el sentimiento. Una canción era que cada vez que bajaba de las escaleras, ella estaba chiquitita, bajaba cantando México, México, vamos a ganar. Este campeonato no lo vamos a llevar. Y con unas ganas y entonando, echándole porras a México para el mundial. Y yo todavía soy de las que cree que un día nos vamos a llevar ese campeonato. ¡Amén! Y la otra canción que me acuerdo que Annie cantaba con todas sus fuerzas, era cuando arrullaba a Puchis en su carriola y estaba chiquitito Puchis. Y lo arrullaba cantándole, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Seguro conoces esa canción. Y yo pensando cuál era la canción que de chiquita resonaba en mi corazón, o cuál era esa canción que yo cantaba con todas mis fuerzas. Me acordé de una canción muy bonita y muy viejita que hasta el día de hoy me ha acompañado. Tal vez la has escuchado. Y yo te prometo que esta era mi canción así de todas las fuerzas. Dice No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Y después la canción dice No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y yo me acuerdo mi papá tocando la guitarra en los congresos y campamentos de niños cuando estaba chiquita. Y me acuerdo que cada vez que cantábamos no hay Dios tan grande como tú, yo de verdad con todo mi corazón cantaba y muy fuerte y decía no lo hay, no lo hay. Esa era mi canción y cada vez que la cantábamos me daba un gusto tremendo. ¿Sabes por qué? Porque desde chiquita me convencí que no hay un Dios más grande que nuestro Dios. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que hace nuestro Dios. Y como acabamos de leer en nuestra cita base en Salmo 113 del 5 al 9. Dice ¿Quién como el Señor nuestro Dios que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes y con príncipes de su pueblo. ¿Quién como Dios que nos ama con un amor tan profundo que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna y vida en abundancia? ¿Quién como Dios que en tiempo de escasez y necesidad nos dice yo soy tu proveedor? No temas, no te preocupes. Yo ya conozco tus necesidades aún antes de las que me la has platicado. Él levanta del polvo al pobre. ¿Quién como Dios que aún cuando estamos en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque mi Dios está conmigo? El rey de los escuadrones de Israel está a mi lado. Él me protege de todo mal. Él me libra de toda peste destructora. ¿Quién como Dios que cambia nuestra tristeza en gozo? Nuestra desesperanza en esperanza. Nuestra preocupación en paz. ¿Quién como Dios que perdona nuestra iniquidad, nuestro pasado, nuestro pecado y nos recibe con brazos abiertos y nos dice te estaba esperando? Ven hijo, ven hija mía. Eres perdonado. ¿Quién como Dios que a lo que estaba muerto ha traído vida? Que a lo que estaba seco ha derramado aguas. ¿Quién como Dios que al estéril le concede la dicha de ser mamá? ¿Quién como Dios? Iglesia Centro, yo te quiero preguntar esta mañana. ¿Quién hay como nuestro Dios? Nadie, no hay nadie como nuestro Dios porque no hay nadie como Dios. Él es todopoderoso. Pero ¿sabes una cosa? A veces se nos olvida. Se nos olvida que el Dios todopoderoso está a nuestro lado peleando la batalla. Se nos olvida que para nosotros hay cosas imposibles. Pero para Dios todo es posible. A veces se nos olvida que en su naturaleza Dios ya es todopoderoso. Es decir, Él lo puede hacer todo. Lo chiquito y lo grande porque Él es nuestro Padre, el todopoderoso. Y te digo algo. La verdad a mí muchas veces se me ha olvidado esto. Se me ha olvidado el poder de Dios. ¿Me dejas contarte algunas historias? Sí, ya vi. Muy bien. Perfecto. Qué importante es orar y pedirle dirección a Dios en el momento en el que nombramos a nuestros hijos. ¿Verdad? Porque el nombre de nuestros hijos va a determinar la visión y aún lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ellos. Y a lo largo de la Biblia vemos como el Señor era quien nombraba y mostraba el nombre a los papás. Y ¿sabes una cosa? Mi nombre completo, Avisaday, significa mi Padre es el Todopoderoso. Y entonces, en ese momento me doy cuenta y digo, Avis, es el colmo. Y tú me puedes decir, ¿cómo es posible, Avis, que se te ha olvidado quién hay como Dios? Que Él es el Todopoderoso. Si tú te llamas, mi Padre es el Todopoderoso. Si literal, cada vez que alguien me dice Avisaday, me está diciendo, oye, mi Padre es el Todopoderoso. Y se te olvidó, Avis, ¿por qué? Cuando era chiquita, y yo creo que le pasó también a mis hermanos, pues a la gente le cuesta trabajo decir nuestros nombres. Aceptémoslo, aceptémoslo, familia. Tal vez la Miss leía mal el nombre o cualquier cosa. Y cuando la gente me preguntaba, ¿qué significa tu nombre? Toda mi primaria, yo creo que mi respuesta más común era Princesa de las Amazonas Guerreras. Y todos me decían, órale, qué padre. Y yo, sí, qué padre. Pero conforme fui creciendo, me fui dando cuenta del poder, del significado de mi nombre. Luego, cuando ya era adolescente, y la gente me preguntaba, ¿qué significa tu nombre? Mi Padre es el Todopoderoso. Me decían, oye, tu papá se cree mucho, ¿no? ¿Qué onda? O sea, mi papá es el Todopoderoso. Y yo les decía, es que no es mi papá, sino es mi Padre Celestial. Y a mí mis papás me pusieron este nombre porque antes de casarse, mi papá una vez trabajando tuvo un accidente donde se electrocutó y recibió más de 23 mil volts. Y físicamente mi papá murió. Pero ese día Dios hizo el milagro porque ¿quién como nuestro Señor que trae lo que estaba muerto a vida? Y ese día mi papá revivió. El Señor le dio la oportunidad de volver a vivir y por eso yo estoy aquí. Mi familia está aquí. Porque mi Padre es el Todopoderoso. Y me pusieron ese nombre para recordar lo que Dios hizo en la vida de mi papá y en la vida de mis papás. Y sabes una cosa, a lo largo de los años he visto cómo el significado de mi nombre ha cobrado vida. Déjame contarte dos historias mega rapiditas. Además, cuando tenía seis años me dio varicela y si a ti te ha dado varicela, tú sabes que al último hijo que le da es el peor, el que más se llena de granitos. Pues yo fui la última que me dio, que me contagia y parecía dálmata, más de 100 granitos en mi cara. Entonces, por lo tanto, el reposo y los cuidados tuvieron que ser por un tiempo mucho más extendido. Pero un día me enteré que venía la foto escolar de la escuela y yo de chiquita tenía ese sentimiento de que quería salir en la foto para que de grande me recordaran y se acordaran que yo estaba en ese grupo con ellos. Y entonces, cuando mi mamá me platica, oye, mañana es la foto escolar, yo todavía no estaba sana de varicela. Todavía tenía muchas ronchitas o como se dice costritas. Y como saben, cuando los niños tienen costras y tienen varicela, todavía no pueden salir porque todavía se considera que se tiene la enfermedad y es contagioso. Y mi mamá me dijo, Abby, no vas a ir, todavía tienes varicela. Esa noche, yo por primera vez entendí el poder de Dios, que no hay nadie como Dios, porque yo preparé mi uniforme, lo acomodé y yo dije, yo creo que sí puedo ir a mi foto. Señor, señor, mis papás me han enseñado que tú eres mi padre, el todopoderoso. Eso significa mi nombre. Señor, yo creo que tú el día de hoy puedes venir a mi cuerpo a traer sanidad. Y mi mamá bebe el uniforme preparado y me dice, ¿a dónde crees que vas? No, hijita, me amarró literal como un taco para que en la noche por querer ir no me quitara las costras o cualquier cosa. Y ese día yo me acabo perfecto, estar orando en mi cama y diciéndole, tú eres mi sanador, tú eres Dios de milagros, no hay nadie como tú. Y al otro día, hermanos, desperté y la varicela se había ido por completo. No había ni un solo granito. Mi mamá rápido va como desesperada revisando las sábanas, no había nada y pude ir a mi foto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a un padre todopoderoso, que él sana, que él restaura, que él perdona, que él provee, que él trae vida. A los 14 años tuve un accidente automovilístico, tal vez lo has escuchado por ahí. Y en ese accidente me acuerdo que mi nariz se rompió, se hizo para acá, este hueso se rompió, se salió para acá, mi ceja se rompió, me cosieron y parecía el fantasma de la ópera. Y cuando los doctores me vieron y me evaluaron, ellos pensaron que mi cara no iba a regresar a donde tenía que estar. Pero yo ese día me acuerdo que me aferré en esperanza contra esperanza. Dije, Señor, yo ya te he conocido como mi padre todopoderoso, Dios de milagros. Todo va a estar bien si tú estás conmigo, tú me vas a sanar, tú me vas a restaurar. Y un año después no parecía que habíamos vivido ese accidente, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y mi oración constante de todos los días es, Señor, yo quiero verte como esa niñita de seis años. Yo quiero creer en el poder de tu fuerza como esa niñita de seis años creyó en que tú podías sanar una enfermedad de la nada. Señor, Jesús, yo no quiero olvidarme que no hay nadie como tú y que a pesar de lo que yo viva, saber que tú estás conmigo y si estás conmigo todo va a estar bien. Padre, yo quiero creer y vivir tus milagros sabiendo que tú eres todopoderoso. Porque iglesia, nuestro Dios, el Dios del éxodo, el Dios de la Biblia, de los milagros en el Antiguo Testamento, el Dios de los milagros en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios el día de hoy. Y sigue trabajando y sigue actuando y su poder sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cómo? No hay nadie como Dios. No hay Dios más grande como Él. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer todas las cosas como las que hace nuestro Señor. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que tenemos a un Dios todopoderoso? ¿Crees que tenemos a un Dios sanador? ¿Crees que tenemos a un Dios proveedor? ¿Crees que tenemos a un Dios libertador? ¿Crees que tenemos a un Dios que puede resucitar y traer vida de lo que estaba muerto? ¿Crees que Dios te libera y te perdona? ¿Crees que Dios es un Dios de milagros? ¿Crees que tenemos a un Dios? ¡Amén! Creer es el primer paso para la victoria en Jesucristo. Dice Juan 11, 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo único que nos está pidiendo Dios para ver su gloria? Creer. Lo único, el primer paso que Dios necesita para que tú veas sus milagros en tu vida, es que lo creas en tu corazón. Que sea una certeza que aquello que estás esperando pero todavía no lo ves, el Señor ya está trabajando en ello. Pero creer es nuestro primer paso para que tú y yo heredemos las promesas y bendiciones de Dios en nuestra vida. Dice Lucas 17, del 5 al 6. Lucas 17, del 5 al 6. Te lo voy a leer. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Lo único que necesitamos es creer. Como esa niñita Abby de 6 años. Esa es mi oración, Señor, aumentame la fe. Que todos los días, sin importar las circunstancias que vivamos, que tan difícil se ponga la vida o que tan imposible sea lo que a mí me gustaría que pasara. Señor, con todo y esto, aumentame la fe porque tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Y una vez que creemos, y tal vez tú dices, Abby, tengo fe, creo en nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir esas promesas y milagros que hemos estado esperando en nuestra vida? Número uno. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en sus tiempos. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Yo no sé cuánto tiempo has esperado algo que has querido mucho. Muchos tal vez han esperado meses, otros décadas, muchos años para recibir esa promesa y esa bendición. Pero tenemos que atrevernos a confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Abraham tuvo que esperar hasta que tuvo 100 años para tener la promesa de su descendencia y de su hijo Isaac. Josué tuvo que esperar 40 años para recibir y entrar a la tierra prometida. Ana, ¿cuántos años estuvo orando por Samuel? Cada año iba al templo pidiéndole a Dios un hijo. La mujer que tocó el manto de Jesús tuvo que esperar 12 años para recibir la promesa de sanidad. Confía en que los tiempos de Dios son perfectos. Primera de Pedro 3.9 dice, Nosotros vivimos en una sociedad donde queremos todo rápido y lo queremos ya. Y tal vez tú has tenido que esperar algunos meses, algunos días. Es más familia, ¿cuántos de nosotros hemos esperado para que ya esta cuarentena, que ya no es cuarentena esta? No sé cómo se dice cuarentena. Esta pandemia termine. Ya más de un año hemos estado esperando. Y a veces queremos todo rápido. Pero confía que Dios nunca viene tarde. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Confía en los tiempos de Dios. Y aun cuando tú y yo estamos en la espera, tienes que confiar que el milagro ya comenzó. Que el milagro ya esté en movimiento. Aquí podemos ver como aún en esa espera, nuestro corazón va madurando, ¿verdad? Porque a veces nuestro sufrimiento o aquella cosa que estamos esperando, produce perseverancia en nuestras vidas. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. Y la esperanza no avergüenza para los que amamos a Dios Cristo Jesús. Confía que los tiempos de Dios son los correctos para nuestra vida. Y confía que lo que tú estás esperando y el milagro que estás esperando va a venir en el momento preciso. En el momento de Dios, que es el perfecto, porque todo entra dentro de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Punto número dos. Ya creemos, ya confiamos en sus tiempos creyendo que el milagro está en movimiento. Ahora, confía en el poder de la fuerza de Dios. Confía en el poder de su fuerza. Porque como hace ratito yo te cantaba mi canción que vibraba en mi corazón. No es con espada, no es con ejército, sino es con su santo y por su santo espíritu. Fíjate, quiero que me acompañes. Vamos a leer una historia súper interesante. Ezequiel 37, versículo 1. Voy a leer algunos versículos. Entonces te recomiendo que abras tu Biblia para que me sigas. Y vamos a leer esta historia que se titula El Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Vamos a hacer una pausa. Imagínate esta escena. Está el profeta Ezequiel en un valle como apocalíptico. Lleno de huesos humanos secos. Imagínate qué escena tan fuerte. Dice el capítulo, el versículo número 3 después. Y me dijo. Hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? Y dije. Señor. Tú lo sabes. Me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos. Y diles. Huesos secos. Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré. Y aquí tendones sobre ellos. Y la sangre subió. Y la piel subió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo. Profetiza al espíritu. Profetiza hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho el Señor. Espíritu. Vende los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró el espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército. Grande. En extremo. Guau. Un valle. De huesos secos. Yo aquí veo el poder de Dios. De una manera sobrenatural. Porque. Muchachos. Que más difícil es. De traer lo que estaba seco. Y lo que estaba muerto a vida. Pero ese es nuestro Señor. Y aquí podemos ver en el pasaje. Que lo que hizo. Que los huesos. Primero se juntaran con sus huesos. Para formar cuerpos. Para formar cuerpos. Que les empecieran. A salir tendones. Músculos. Y después piel. Fue el Espíritu Santo. Y una vez que ya tenían piel. Y que ya estaban los huesos listos. Ezequiel dice. Pero todavía no están viviendo. Porque su espíritu está muerto. Y el Señor le dijo. Profetiza. Y viene el Espíritu Santo. A traer vida. A lo que estaba seco. A lo que estaba muerto. No es con espada. No es con ejército. Es por su santo espíritu. Como David declaró. Delante de Goliat. Gigante. Yo vengo contra ti. Y yo te voy a derrotar. No con jabalina. No con lanza. No con espada. No es en mis fuerzas. Si no es. Por su santo espíritu. Con el rey. De los escuadrones. De Israel. Todo lo que sucede. En nuestra vida. Y aquel milagro. Que tú estás esperando. Yo quiero. Que nos demos cuenta. Que sucede. Por el Espíritu. Santo. Nunca va a ser. Por nuestras fuerzas. Sino por lo bueno. Que seamos. No confíes. Si tú estás esperando. Sanidad. Tu confianza. No es en los tratamientos. O en los médicos. O en las medicinas. Tu confianza. Es en Dios. Sanador. Si tú estás esperando. Provisión. Tu confianza. No es en un trabajo. O en tu jefe. O en el dinero. Tu confianza. Es en Dios. Tu proveedor. Si tú estás esperando. Ser libre. Tu confianza. No es en un podcast. O no es en un libro. Sino tu confianza. Es Dios. Tu libertador. Porque es por su santo espíritu. Todo lo que sucede en nuestra vida. Es por su espíritu. Santo. Dice Salmo 20. Del 7 al 8. Esto lo declaró David. Fíjate. Dice. Estos confían en carros. Aquellos en caballos. Mas nosotros. Del nombre del Señor. Nuestro Dios. Tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos. Y estamos de pie. David diciendo. Mira el ejército que está contra mí. Ellos confían en sus caballos. Ellos confían en su ejército. En el número. En sus carros. Pero nuestra confianza. Nuestra memoria. Está en nuestro Señor. Nuestro Salvador. Porque en el momento en el que confiamos en él. Y en su santo espíritu. Entonces a pesar de que venga guerra. Nos levantaremos. Y estaremos. De pie. No es con espada. No es con ejército. Es por su santo espíritu. Y punto número 3. Ya. Hablamos que creemos. Ya hablamos en que confiamos en los tiempos de Dios. Que son perfectos. Que confiamos en el poder de su fuerza. En su santo espíritu. Ahora. Tenemos que confiar. En que Dios. Hace el milagro. Completo. Fíjate. Ahorita en el pasaje que acabamos de leer. De Ezequiel. De Ezequiel. Perdón. En el pasaje de Ezequiel. Ezequiel. Primero profetizó. Y Dios trajo sanidad. A nivel. A nivel cuerpo. Pero después. Hizo. El trabajo completo. Porque no solamente el cuerpo. Vino a la vida. Sino su espíritu. Lo vivificó. Trajo avivamiento. A su espíritu. Lo podemos ver en. Muchas ocasiones. Con Jesús. Tú te has dado cuenta. Que Jesús. Venía. Y hacía el milagro completo. Tal vez ellos pedían. Señor. Que recupere la vista. Y el Señor. No solamente. Les daba lo que ellos. Estaba esperando. Sino traía el milagro completo. De salvación. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Ve. Y no peques más. El Señor. Hace. El milagro completo. Hace ratito. En la canción. Que te enseñé. Dice. Y estos montes. Se moverán. Y los problemas. Se acabarán. Enfermedades. Se sanarán. Porque el Dios. Que ya comenzó. En nosotros. La buena obra. La perfeccionará. Hasta el día. De Jesucristo. Dios ya comenzó. En ti. La buena obra. Cree. Que va a traer. El milagro completo. Si tú has esperado. Sanidad. Cree que el milagro. Va a ser completo. Y no parcial. Sanidad a nivel. Cuerpo. Y espíritu. Si tú has esperado. Provisión. El milagro. Va a ser completo. Si has esperado. Salvación. De algún familiar. El milagro. Va a ser. Completo. Porque nuestro Dios. Perfecciona. Su obra. En nosotros. Quien. Como. Nuestro Dios. Y fíjate. Isaías 43. 19. Isaías 43. 19. Dice. He aquí. Yo hago. Cosa nueva. Pronto. Saldrá. A la luz. No la conoceréis. Otra vez. Abriré camino. Río en el desierto. Y ríos. En la soledad. Quien. Como. Nuestro Dios. Iglesia. Tenemos a un Dios. Todopoderoso. Tenemos a un Dios. De milagros. A un Dios. De sanidad. A un Dios. De provisión. A un Dios. De protección. A un Dios. De paz. Cree en él. Confía en sus tiempos. Confía en el poder de su fuerza. Y confía en que Dios hará el milagro en ti y en tu familia por completo. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Y quiero preguntarte que es aquello que tú has estado esperando que suceda. ¿Qué es aquello que has esperado que suceda? ¿Cuánto tiempo lo has estado esperando? Y el día de hoy el Señor nos dice no hay nadie como yo, iglesia centro. Cree que yo lo puedo hacer. Que yo puedo traer aguas en el desierto. Que a lo que estaba seco yo traigo vida. Iglesia centro. Cree que yo lo puedo hacer. Y yo quiero pedirte que el día de hoy pongas delante de Dios esa necesidad que tienes. Lo que te gustaría ver como milagro en tu vida. Y vamos a hacer una oración poniéndolo delante de Dios. Y diciéndole Señor yo creo que tú ya has iniciado el milagro en mí. Señor y el día de hoy yo sé que tú ves nuestro corazón. Ves nuestra alma. Ves el deseo y los anhelos de nuestro corazón. Señor y tu iglesia está levantando. Levantando necesidades de sanidad, de provisión, de salvación, de libertad, de paz. Necesidades tal vez de encontrar a su pareja, a su esposo, a su esposa. Necesidades de traer vida a lo que estaba muerto. Y el día de hoy Señor como iglesia queremos levantarnos y creer. Creer que no hay nadie como tú. Creer que tú lo haces posible. Porque eres Dios todopoderoso. Porque eres Dios imposibles. Señor tal vez nosotros lo vemos difícil. Pero queremos confiar en el poder de tu fuerza. Tal vez nosotros nos hemos cansado de esperar. Pero queremos confiar en que tus tiempos son perfectos. Y tal vez Señor a veces nos da miedo de que el milagro esté a medias. Pero tú lo haces completo Señor. Tú haces todo completo y perfecto. Y yo quiero pedirte para que seas tú aumentando nuestra fe el día de hoy. A todos los que estamos aquí. Y que muy pronto podamos glorificar. Y podamos darte la gloria y la honra de todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia. No hay nadie como nuestro Dios. Y hace ratito leíamos en el pasaje base. En el versículo 9 dice. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya. Fíjate. Hazte tantito para atrás mi amor. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya. Iglesia y el día de hoy estamos aquí mi esposo y yo. Dándole la gloria a Dios. Porque después de cuatro años de buscarlo. Después de un diagnóstico de infertilidad. Después de dos años de tratamientos fallidos. Esta semana recibimos la noticia que vamos a ser papás. Iglesia. Estamos embarazados. Y toda la honra y gloria es para nuestro Dios. Y les queremos platicar. Estábamos esperándonos para que fuera domingo y decirles la noticia. Porque les platicamos a lo largo de este año nuestra trayectoria. Y todavía el año pasado nosotros orando a Dios le dijimos Señor confiamos en que nuestro bebé viene en camino. Pero todavía no lo mande Señor. Pues ya mejor para el 2022. Dijimos. Pensando en que nuestros tiempos son perfectos. ¿No? Y el Señor me dijo por ahí de diciembre. Abby el milagro ya está en movimiento. Yo ya estoy trabajando. Y el domingo pasado en la noche nos hicimos nuestra prueba de embarazo. Resultó positiva. No teníamos nosotros sospecha. No teníamos ni idea. No fue por tratamiento. No fue por medicamento. Sino fue por la obra del Espíritu Santo. Que Él ha venido a traer vida a lo que estaba muerto. Él ha venido a traer agua a lo que estaba seco en mi cuerpo. Y el día de hoy nuestro bebé tiene siete semanas y media. Ya vimos su corazoncito later a todo lo que da. Ya estamos contentos porque el doctor dice que es un bebé sano. Y después el martes fuimos con el doctor para confirmar el diagnóstico. Lo vimos por primera vez. El martes medía 8.5 milímetros. Ayer que volvimos a ir con el doctor ya mide un centímetro. Ha crecido nuestro bebé. Y yo solo quiero decirte el día de hoy. Confía en los tiempos de Dios. Dios hace su milagro en nuestra vida en el tiempo perfecto. Vamos a cumplir cuatro años de matrimonio. Y era el tiempo perfecto para que Dios enviara a nuestro primer bebé. Confía en que es en el poder de su fuerza. No fue por tratamiento médico. No lo quiso él hacer de manera artificial. Sino en el momento más inesperado. Su espíritu santo vino. Se acordó de nosotros. Y envió vida. A mi matriz y a mi vientre. Y ahora creemos que él va a ser el milagro completo. Estos tres últimos días he estado en reposo total porque me empecé a sentir muy mal. Tuve algunas complicaciones. Ayer fuimos con el doctor. Nos dijo que teníamos una amenaza de aborto. Pero ¿sabes qué iglesia? Mi Dios ya hizo el milagro completo. Y vamos a ver a este bebé vivo a finales de octubre o principios de noviembre. Y creemos que Dios que ya ha traído vida lo hará por completo. Y aún yo declaro que este milagro que Dios hizo lo hizo de una vez por todas en mi vida. Y que nuestra descendencia, nuestros demás hijitos van a venir sin mayor problema. Dios es todopoderoso. A él sea la gloria. A él sea la honra. Por todos los siglos. Queremos compartir esta noticia con todos ustedes, Iglesia Centro. Los amamos mucho. Estamos muy emocionados ver este bebé crecer en nuestra iglesia. Junto con ustedes. Junto con los demás bebés que están naciendo alrededor. Y creemos que esto marca... Pues es una señal de mayor crecimiento para toda la iglesia. Así que vamos a darle gracias a Dios todos juntos. Sí. Damos gracias porque nos ha llenado de fe al ver este milagro suceder. Amén. Señor, muchas gracias porque tú has puesto vida a lo que estaba muerto. Tú has traído, Señor, tu Espíritu Santo a lo que estaba seco. Señor, estamos creyendo en tu milagro. Estamos creyendo, Señor, que este bebé viene por voluntad tuya. No nuestra, Señor. Y que va a ser un bebé ganador, valiente. Gracias, Señor, porque aún creemos que es el inicio de los milagros que va a haber tu iglesia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Y aún esta bendición que nos has dado a Óscar y a mí, tú le extiendes aquellos matrimonios, Señor, que no han podido concebir. Tú traes vida a la matriz de aquellas mujeres que no han podido concebir. De tal manera que en Iglesia Centro no hay mujer estéril, no hay mujer que no pueda tener bebés, sino vemos nuestra descendencia poderosa en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia Centro, los amamos mucho. Gracias por compartir esta alegría de esta noticia. Les mandamos un fuerte abrazo y acuérdate que ahorita terminando tenemos nuestra sobremesa. Y también ahorita vamos a postear, si quieres conocer a nuestro bebé, la primer foto que tenemos. Para que le mandes un saludito y empieces con tus apuestas, si es niño, si es niña. Los amamos mucho. La paz de Dios sea con ustedes y nos vemos la próxima semana.